Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Arte, Cultura y Entretenimiento en Oriente Noticias. Soy Andrés Manjarres, gracias por acompañarnos. Comenzamos con buenas noticias para las personas que están interesadas en estudiar en el exterior. Nueva Zelanda tiene una oficina muy especial para que ustedes conozcan las carreras y también las facilidades de pago que se tienen. No lo piense más, Nueva Zelanda será el próximo destino para que usted escoja su carrera. Los santandereanos pueden contar con la maravillosa oportunidad de cruzar el Océano Pacífico y estudiar en Nueva Zelanda, donde se reciben alrededor de 30.000 estudiantes internacionales al año. Un destino al otro lado del Océano Pacífico, tierra maravillosa donde se firmó el Señor de los Anillos, el Hobbit, las Crónicas de Narnia. Entonces en realidad quizás muchos han conocido más Nueva Zelanda de lo que creen. Desde Nueva Zelanda se ofrece una amplia variedad de programas y estudios. Nuevos negocios principalmente, obviamente todo lo que tiene que ver con agricultura, estudios medioambientales, tecnologías de la información, Nueva Zelanda en ese sentido, todo lo que tiene que ver con robótica, mecatrónica, ingeniería es muy fuerte. Obviamente el inglés, la mayoría de los estudiantes colombianos que existen en Nueva Zelanda principalmente van a estudiar inglés. En la ciudad de Bucaramanga hay varias agencias de educación donde los interesados pueden recibir una completa asesoría. Las agencias también les van a ayudar a programar su etiquete, su alojamiento, recogida en el aeropuerto, lo que tienen que hacer las primeras semanas. Entonces reciben un acompañamiento y una asesoría personalizada. Ahí está Nueva Zelanda, lo espera para que usted escoja su carrera y conozca este país tan maravilloso. En otras noticias les contamos que el actor y director Oscar Borda escogió a la ciudad bonita, la capital de Santander, como el escenario perfecto para grabar dos de sus series. ¿Cuáles son? Construyendo caminos de paz y sinergia. Nosotros hablamos con él y esto fue lo que nos contó referente a sus nuevas producciones. En la ciudad de Bucaramanga se está llevando a cabo el rodaje de las series nacionales Construyendo caminos de paz y sinergia. Es una serie que involucra a todo nuestro país, a todo nuestro pueblo, a personas que tienen que olvidar y tienen que perdonar. Yo lo que creo es que estas familias que son realmente quienes ponen los muertos, se les debería dar un plazo para poder perdonar y olvidar. Nadie dice que no, que no les paguen sus muertos, pero no los castren, o sea, no les castremos la vida, no les digamos más bien, o no les neguemos la posibilidad de ellos poder tener a sus familias, así sea en la memoria. Construyendo caminos de paz y sinergia, series producidas por Juan Carlos Rincón quieren invitar a los espectadores a reflexionar sobre la situación que vivimos día a día en nuestro país. Además, enviar un mensaje a esas niñas que están cerca del mundo de la prostitución y a las personas que de una u otra forma han sido víctimas o han estado cerca de la problemática con militares. Y de esta manera llegamos al final de Arte, Cultura y Entretenimiento. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Andrés Manjarres, feliz tarde. Chao. Canaltro.com